hola queridos amigos del canal aquí el morador coleccionista con algo totalmente nuevo para el canal que es este mega sor no de hasbro que es de esta cosa de sort ascension project que se ha sacado puros este mega sor no de una según entre comillas una versión pues mucho más premium no vamos a comprobar justo con este astro mega sor que sea verdad no muchos dicen que hay problemas de que hay piezas que se rompen o ya vienen rotas entonces también por eso me urge abrirlo para ver que todo esté bien obviamente es de la línea de los pago rangers de la línea colección entonces pues así es como se va a ver este mega sor de frente de su portada es muy muy hermosa la verdad tiene como que un cubre polvos y la caja de este lado vamos a ver indicaciones que esto es para un juguete de personas mayores de 15 años porque pues si es un poquito delicado han aprendido a la luz a ver si no se refleja mucho no creo que según es de este empaque de hasbro que no tiene nada de plástico a excepción de los diórex y eso no ya estamos acostumbrados de que ya no hay ventanas y pues ya no hay como blister no de plástico todo es como de cartón y papel como celofán entonces dando vuelta a la caja vean nada más ya tenemos nuestra primera foto que tenemos de el producto como tal este ya es el astro mega sor de los pago ranger en el espacio por cierto en la nave principal o el mega sor principal aquí podemos ver que tiene cambio de manos está en modo robot aquí están sus patitas etcétera no y vean aquí es donde se va a ver ya la parte de la apertura de la caja que es azul como torna soleado no de este lado posterior de la caja ya vamos a ver un montón de fotos promocionales los logos de hasbro etcétera y vean aquí tenemos al mega sor y tiene relieve eso está chido mi mamá se dio cuenta de eso y pues nos gustó no aquí ya no hay relieve nada más son fotos a no si sentí con un relieve por ahí en estas como franjitas que divide cada foto tiene relieve entonces está chido entonces podemos ver sus accesorios completos que son cambios de mano el escudo la pistola o el blaster con quieran llamarle y la espada no también vemos el cambio de modo los power rangers en chiquitos en la escala para que vean que es un pinche animalote que está gigante este güey tenemos el transbordador espacial que por lo que entendió porque estaba viendo la serie otra vez por el hype del mega sobre toda la cosa si no hay este obviamente no hay mega sor para nada entonces andros yo creo que ni sabía que es una vez se podía transformar en un mega sor entonces eso como que todavía no la aclara la serie al principio en los primeros capítulos aquí podemos ver que tienen como dos huequitos por así decirlo que se pueden abrir y adentro vamos a encontrar los power rangers aquí en un como dock de la nave en versión nave y aquí van a estar hasta arriba de la cabeza del bicho o del robot controlándolo no entonces esos son detalles bonitos y además las figuras no que no es como que éstas se pongan ahí no trae muñequitos adentro de la nave repetido dos veces y por fuera te incluyen las figuritas y por la parte de arriba nada más este logo obviamente de cabeza de esta línea de los megas o por eso tiene la zeta y está igual en relieve muy muy bonito entonces qué les parece si vamos abriendo ya la figura nuestro astro mega sor como pueden ver pues está nuevo a no nos faltó esta esta presentación ahí se puede ver el astro mega sor como que en una versión más este caricaturesca como más de cómics entonces vamos a empezar a abrir por aquí ahí va un sello hay cabrón si le corte bien bueno ahí va el otro ahí va otro y ya quedó este lado liberado vamos este otro ya está listo este listo ya quedó entonces el consejo es como que ponerlo así y vean solito va a salir poner esto va a ser un poquito complicado ponerlo otra vez pero no tiene tanto caso porque vean ya tenemos aquí la cajota reflejo un poco entonces voy a quitar mi lámpara para que vean y aprecien el arte de la caja con el rostro del mega sor o del transbordador está genial esto es algo que la verdad como que me llamó mucho la atención de la figura que es la caja yo sé que no debería ser así pero aquí viene un qr para que te mande a la página del año colección por lo que entiendo algo así y después pues lo mismo no ya habíamos visto esta imagen del mega sor y vean aquí está la parte de atrás que va a salir como si fuera un regalo o una caja de zapatos aquí viene la zeta y con este color torre a sol miren vamos a poner la luz otra vez y si notan cierto cambio de color no entonces según esto ya está abierto déjenme ver ah no no está abierto hay que quitar un diurex más y eso ahí está y no sé si abajo también tiene otro creo que sí no sé si lo están viendo pero está aquí listo y levantamos esto les digo como una caja de regalo de zapatos ahí está ok que querrán ver primero yo creo que la parte de adentro no siento que es como que lo más emocionante y vean está bien chido porque van a decir y todo eso que es chavo esto es como una recreación de los controles de la cabina donde los pago rangers lo controlan les digo que le he visto la serie y por dentro el acabado es un azul como de este estilo un azul rey un azul medio opaco medio pasteloso pero opaco todo esto es tornasol y quitando esto ya podemos ver las piezas ahora ya me cansé porque está gigante la caja vean por adentro tenemos este dibujo el mismo que teníamos de los lados miren acá está igual acá este pero ahora peleando contra ecliptor que es este villano vean ahí se ve más o menos su ojito y los dos están peleando con la espada y ahí pueden ver que tiene como que un diseño con las setas no así como que un este relieve o no sé cómo se llama cirigrafiado no sé pero ahí se ven las setas que cubren todo el arte que está por arriba de la caja entonces muy muy bonito pero ahora sí lo que nos interesa es abrir esto ya lo voy a hacer fuera de cámaras para hacerlo más este ya más rápido sacando todas las piezas y pues regreso con ustedes amigos es que tienen que ver esto vean vean mi changuis enorme que me encontré no es una cosa inmensa y eso que está en modo nave wow esto es impresionante vean esto y les digo todavía ni siquiera está completa le faltan ciertos detallitos que hay que ponerle como por ejemplo el transbordador y ahorita le vamos a quitar esa parte de arriba que está protegiendo la parte roja ah y tiene llantitas entonces vean puede avanzar como si fuera un carrito y aquí viene todo lo demás vean aquí está el instructivo como hacerlo nave como hacerlo robot se ve complicado más o menos pero ya estuve viendo un montón de videos ya más o menos quiero pensar que lo puedo lograr aquí vamos a ver diferentes compartimientos con diferentes cosas pero les adelanto porque ya lo sé aquí obviamente va a estar la espada aquí va a estar el transbordador los muñequitos de los Power Rangers este la pistola y acá arriba pues otras cosillas eso ya lo vamos a ver ya fuera de la caja para que sea lo menos tardado posible y ahorita regreso con ustedes ahí tenemos la astro ship de fondo está enorme sí es una madresota vamos a ver que traen estas cositas que ya sabemos que son los ah los accesorios y ahí se ve que ya está rota entonces no vamos a hacer mucho escándalo de este lado wow son las manos del Megazord o sea ya sabíamos pero son enormes en los videos y en internet chavos no se ve muy bien el tamaño no se aprecia muy bien el tamaño este que lo tienes en mano de que es inmenso vean no es no obvio no es el tamaño de mi mano pero ya nunca he visto una mano tan grande en monitos de colección entonces pues sí sí me impresiona bastante miren estas para el grip y otras así unas manotras estas son las que más me llamaron la atención porque están enormes ahora otro camotito que podemos encontrar aquí creo que ya sé que es va a ser wow la pistola de este Megazord vean aquí está como que el cañón y este también va a servir como parte del transbordador espacial junto con estas piezas a una persona francesa le tocaron estos uy iguales o sea tiene que ser uno que encaje por la parte izquierda una por la derecha para que vaya como que un pedillo así conectado hacia los lados entonces qué bueno que no viene la misma si no de veras y estos son los enganches que les dio que se rompen tanto en este como en la figura entonces pues sí hay ahí como que problemas de control de calidad pero pues bueno es Hasbro ya abrimos dos bolsitas faltan dos más vamos a abrir para mí uno de los más impresionantes y ya se puede ver ahí de fondo no manches es el transbordador está enorme entonces si está enorme el transbordador imagínense toda la nave no no está impresionante por el a menos por el tamaño vean esto es enorme esto solamente representa la cabeza del bicho ay como que no conecta bien pero bueno el chiste es de que sí pueden ver que ahí está la cabeza esto se levanta ay ahí está esto va para atrás y esto va para adelante y ahí está la cabeza del astro megazord ay tiene aquí un no sé si lo ven tiene como un un huequito donde ponemos ese pin de arriba de color azul y esto debe embonar ahí ándale ahí está la cara del megazord entonces vamos a poner este acá adentro y pues ahorita regreso con ustedes voy a acomodar unas cosas lo vamos a hacer juntos vale ahorita regreso bien amigos aquí ya tenemos la astro ship completa ahí se puede ver como tiene este el copete del transbordador todo muy bien todo lo demás ya lo habíamos visto aquí tiene los puños del megazord aquí están los propulsores estas alitas que se pueden mover como ustedes pueden ver aquí les digo que va esta pieza de aquí o también puede ir en este que es como parte del transbordador o de la pistola pero como que está muy grueso este peg y no entra como tan fácil aquí no quiero que se rompa porque se va a ver roto entonces y ya chequeé en la serie y el megazord como tal o la nave no tiene nada de esto o sea esto si fue como nada más como una invención de Hasbro ponérselo aquí porque en realidad en la serie siempre se ve así tanto en modo megazord como en modo nave según yo se ve así entonces pues así lo voy a dejar la neta y bueno así es como se va a ver uy déjenme lo agarro bien en modo nave está pesado entonces por eso pues está complicado a ver si puedo subir tantito la cámara mejor miren ahí está completa la nave y pues me encanta ¿no? ahora para el modo de la transformación que es lo que todo el mundo quiere ver pues vamos a empezar ya hemos visto que esto se tiene que abrir ahí está y vean ahí está el transbordador y esto lo hacemos con más confianza porque pues ya ya lo estuvimos probando sacamos esto ya tenemos aquí el transbordador vean que lindo ahora tenemos que volver a acomodar estas partes de las patas pero déjame ver cómo era ah ya así y así que no se vio muy bien en el video anterior ahora algo que vi que se tiene que hacer es voltear esto y desajustar los brazos porque miran aquí tiene como que un ahí 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 como que tiene un peg entonces vamos a y de aquí es donde se rompe entonces esto lo voy a hacer fuera de cámaras bien amigos vean así desde desde atrás ya empieza a agarrar forma como la transformación real en el show ya que desconectamos los bracitos de atrás ya desconectamos las piernas del torso entonces viene la parte complicada que es doblar toda esta parte no sé si la ven esta parte gris de la pierna es la más complicada entonces tenemos que subir esto como que parte de su faldón para poder rotarlo entonces eso también lo vamos a hacer fuera de cámaras muchas personas lo hacen aquí mismo pero no estoy yo acostumbrado a esto entonces este denme paciencia no porque no lo quiero romper ya y por cierto los pecs miren esto es lo que se introduce en estas partes de aquí no sé si se alcanza a ver que hay como un lugarcito con un hueco ahí es donde se rompe tanto aquí en el torso del bicho como en la parte de los brazos de atrás en la pierna este si se ve este si se ve ay vean ay está por acá este hueco bueno medio se ve no esto es lo que se rompe entonces por suerte no lo he roto ahorita regreso con ustedes para bajar las patas sin albur bien ya quedó vean nada más lo de las piernas si está encabronadamente difícil la verdad es que ahí si si me las vi así más negras las las situaciones y vean nada más para que se vea completo hay que bajar estos bracitos este no quiere ahorita veo pero el chiste es de que tiene que bajar como este otro y obviamente pues cambiarle esto esto lo estoy teniendo con la mano porque está enorme no voy a poder bien enfocarlo con el tripié que tengo pero ahorita me las arreglo pero mientras vamos así entonces que tal como les va quedando el ojosita enorme esta pieza y eso que falta la cabeza listo ya tenemos aquí el cuerpo de este megazor nada más es cosa de ponerle la nave entonces pues que empiece la transformación así y luego esta cosa va para arriba así y se va a ver la carita esto va a embonar como ya les había dicho en este peg ahí está ahora nada más queda deslizar esto así y vean acá tiene los enganches bueno así no se va a ver estas cositas grises esas van a embonar acá y algunas cosas de acá van a embonar yo creo que por acá entonces nada más la hacemos así y vean solito con magia aquí se ve pues el hueco no es lo único que no está tan tan padre pero yo creo que es el diseño desde el original no y hola la chulada mijo aquí ya tenemos al astromegasor completo entonces hasta me senté para verlo y está espectacular vamos a hacer como que una pequeña inclinación para que lo vean completo de pieza a cabeza ahí está ahorita pues me voy a alejar tantito para hacer una toma pues un poco más completa verdad sin tener que mover todo pero hasta ahorita pues sí me encanta pero sí siento que es súper delicado y que también es muy difícil de armar sobre todo las piernas todo lo demás como sea pero las piernas es que también están durísimas las articulaciones de aquí para girarlo desde que llegan desde acá como gimnasta hasta acá abajo es muy complicado y además se estorba mucho con el faldón entonces sí como que ahí falla un poco la ingeniería pero bueno al menos no se rompió no pasó nada malo ahí vamos poco a poco con esta figura además el primer Megazor que tenemos entonces bueno es cosa de acostumbrarse yo espero y quiero pensar entonces vamos a hacer una pose deja tú la pose porque pues está muy rígida la pieza ¿no? porque pues es un transformable entonces este vamos a cambiar así como de estilo para que se vea completa la figura bien amigos aquí tenemos otra vez al Astro Megazor pero ahora sí con todos los accesorios le cambiamos sus puños que vean son de este tamaño los puños este default con los que trae o los que viene más bien no sé hablar el día de hoy este y vean pues ya le pusimos su espada su escudo es más difícil de poner la espada como que pues el mango es muy grueso este no piensen mal cochinos o sea pues sí está bastante grande la espada entonces cuesta trabajo poner en el puño no tanto trabajo con el escudo la verdad ese fue más sencillo y pues este eso es todo de esa parte vean el tamaño que tiene la espada es muy muy larga podemos doblarla tantito para que se pueda ver un poco más en cámara y pues ahora nada más queda ver la parte de las articulaciones que en realidad no es tanta los brazos como ustedes pueden dar cuenta tiene como un engrane que suena cada vez que lo mueves de aquí de los brazos pueden moverlos vean de arriba abajo como en el codo no es tanto porque pues choca su misma este anatomía y miren ya que lo tenemos así se puede ver que se puede doblar un poco el brazo entonces como que lo puedes dislocar de un lado a otro no es tan estético pero sí sirve para darle más posibilidad y también puede separarlo un poco vean voy a mover tantito el escudo y vean como aquí está medio abierto entonces así es como usualmente debería ser ah es que ya no se ve así miren así se ve cerrado pero y así es como debe estar pero si quieres darle más dinamismo un poquito de más articulación a la figura para que no se vea tan rígido puedes sacar un poquito esta parte y levantas el escudo ya no se nota tanto y puedes hacer como que la pose que va a pelear entonces está chido de las piernas esas son las más complicadas la verdad porque es muy frágil y la verdad este es muy rígido muy rígido entonces vean esta es la patada que puede dar o sea es bastante nada más tienes que mover como ustedes se dieron cuenta más o menos el faldón y pues ya regresas la pierna a su posición original también tiene articulación en la rodilla así como pueden darse cuenta pero les digo si es un poquito complicado entonces vean podría quedar en una pose así como que lo atacaron y se está cayendo algo así entonces pues nada más cosa de regresar el faldón a una posición pues que no se vea tan gacha y pues ya no entonces a ver si ya que lo puse en esta pose no lo puedo arreglar ahorita tan fácil entre que estoy con la cámara y así entonces vamos a hacer un corte hago una foto tal vez y regreso con ustedes con opiniones finales obviamente la sección de fotos y bla 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 entonces ahorita regresamos listo estamos de regreso ya nada más para terminar el video vean aquí la comparación de este Astro Megazord con un pequeñito Mazinger Z bueno este es Mazing Kaiser es cool también muy chido muy querido aquí en el canal y este pues si se nota mucho que pues obviamente la escala está fuera de contexto y también el material ya que este Mazinger Skull bueno este este Mazing Kaiser está hecho de metal en la mayoría de sus partes mientras que este es todo plástico entonces no sé si se note eso del material aquí en el video pero pues sí de hecho es mucho más caro este que este pero pues al menos en tamaño tenemos un monstruo de este lado entonces vean la escala que tan alto puede llegar a ser y pues bueno ahora sí ya sería todo por este video muchas gracias por verlo no olviden que hay una sección de fotitos y pues yo los veo con más contenido nos vemos bye Gracias por ver el video.